¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos de regreso. Después de dos semanas estoy de regreso otra vez en YouTube finalmente. Me tenía casi llegado a YouTube, no me dejaban subir video porque me dieron un strike del video anterior de retos. Y bueno, como están leyendo en el título de este video, me casé después de una fiesta con una literalmente desconocida en Las Vegas. Ahorita van a ver cómo fue la ceremonia, o sea, todo. Si realmente me casé, no escribe. Y también van a ver hasta el final lo que les había prometido, que ya saben que eran los sayposts que les iba a regalar. Me han estado lloviendo mensajes de que eres un mentiroso, no eres un impostor, porque no había anunciado el ganador. Al final del video van a ver también quién es el ganador. Pero bueno, no me quiero tardar más, vamos a hacer un recuento rápidamente. Todo empezó de esta aventura acá en Vegas porque vino un amigo de Colorado acá a California y lo sorprendí con un viaje de último minuto por cuatro días a Las Vegas. No era opción de que si quería ir o no me lo llevé a fuerza. De hecho, actualmente los que conocen al Buki está sin trabajo, perdió su trabajo. Pero bueno, él épicamente decidió no dejar pasar esta oportunidad que yo ya tenía todo reservado, decidió irse. Y yo rápidamente, para hacerle un poco más épico, le llamé a una chica que solamente una vez en mi vida la había visto en una fiesta rápido. Le habíamos intercambiado palabras solo en la fiesta o algo, pero para alguna razón yo tenía su número telefónico. La invité a ella y ella invitó a una amiga que yo no conocía para nada, pero bueno, la pasamos muy bien. Ya han visto los videos anteriores, nos fuimos de discoteca, anduvimos paseando en un carro deportivo. Después hicimos los retos bastante cachondos que por ese video fue el que me regañó YouTube. Sabemos que es la última noche y esta noche se puso bastante épica. Disfrútense este video que podríamos decir es el último, esta aventura épica en Las Vegas. Así es que bueno, mi nombre es Aaron Echeverría y bienvenidos al último video en Las Vegas. Vamos a darle. El problema no soy yo, la cámara. No, pero el problema no soy yo, ¿qué? ¿No hay para qué ha ido alguien? Es la verdad. ¿Qué pena las vegas a dormirse o qué? Estamos en el carro aquí, güey. Bueno, amigos, estamos aquí afuera de la discoteca. Vamos a pasar un buen rato, así es que vamos a darle. Se viene la fiesta al 100%. Y es latino el club al 100%, entonces es un buen club. Vamos a pasarla al 100%. Perreito, bellaqueo y de todo. Así es que vamos a darle. Bienvenido a La Joya Night Club. Vamos a darle, a darle, a darle. Precisa mucho la cara, la signo para signo. Sí, sí. Titties, titties, titties. I ain't lookin' at the top, still fallin' like bruh. Bitch, I get, bitch, I get, bitch, I get. Let me meditate, then I celebrate, tryna get the cake. I'ma take a break, mm, yeah, bitch, wait. We're up in the 90s, we was watchin' Ricky Lake. We was eatin' cops, rhymin' on a TV, then I'm play. Uh, made that couple dollars, so I probably get the steak. Go on, I'm out at John and Venus, I told Quinn and I'll be late. Ay, I'm so epidemic, I'ma cause an epidemic. Put my feet up in the building, bitch, I'm feelin' like a dick. Bitch, I get high. I don't have enough pressure. I ain't lookin' at the clock, still fallin' like bruh. Yeah, I'm headed to the car, let it know. Boy, let me lie. Yeah. Estoy sufriendo a fumar, Juca. Vamos a darle. Fumale mucho, mucho. No, 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 no. No, 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 no. Para eso, que no, lawsuit, chung!!! Niñamo Zavi. ¡Me gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Hágate el cabello, wey! No ¡Pienso que tú eres la mujer, wey! ¡Jajaja! ¡Viste! ¡Suscríbete, agárrate las nomadas! ¡Güey, agárrate las manos, wey! ¡Güey, agárrate las manos! ¡Güey, agárrate las manos! ¡No, ellos tienen que pasar a dar los anillos, Arón! ¿Y tú qué me vas a dar? ¡Pero incate, incate! ¡Ve, cállate! ¿Cómo? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ya va, padrinos! Bueno, el día no me voy a casar, me van a traer a chiquito, entonces... ¡Ay, cállate! No, dedo chiquito porque le mete el anillo. ¡Agárrense las pinches manos! ¿Al padre del reggaetonero? A ver... A ver... ¿Algo de Chiguerrías acepta a Lisbeth como tu esposa? Pues ya que... Pues ya que... ¿Tú, Lisbeth, acepta a Algo de Chiguerrías como tu esposa? Ya... ¿Cómo es que van a ver más? ¿Se aceptan en la pobreza, en la riqueza y en la enfermedad? ¿Nomás en la riqueza? Sí, la verdad que sí. ¿Es interesada? Sí, sí. ¿Puedes besar a la novia? ¿Ya? ¡No, los anillos y los anillos! ¡No, los anillos! ¿Qué pasa en los padres? ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¿Te hago entrega de estas monjas valiosas? ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Métamela y ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma de beber! ¡Toma pues para que... para que ya sea duermo! ¡Para que se sienta más rico! ¿Solo por hoy? Ya puede empezar a la novia y... Ok No, vete No, perdón, perdón Ya y... Y se va a tener el amigo, ya está el carro Ya tiene el carro Padre ¿Qué? El padre El padre, el padre Ok, ya se va, el cuarto ya está solo No, está aquí, ya se va Ya va, se llegan mal como queda ¿Me podrías cantar lo que pasó, pasó? Por favor No, no, no Sí Este es pecado, sigue la vida de hijo mío En contra de mis reglas Ok, ya, 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 casi uno ¿Quién es esta madre? Pásamelo, pásamelo La luna de miel es el puente Enfrente al padre, no podemos hacer eso Cómo no, no lo cogemos No, no, no No, 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 también el padre Bueno, buenas noches Ya estamos casados Medio extraño, ¿no? Yo también Es que imagínate Ya estoy casado, soy virgen Aquí está la oficina, aquí está la oficina de divorcio Llegué virgen al matrimonio Al menos yo también, sí Sí No te creas Estamos virgen Virgen de los dos Salud Mi amor Nos casamos en Las Vegas Oye, pero los padrinos se tienen que también besar, ¿no? Sí, también Ay, no, pero no, no, wey Un beso de piquito Padrino Me dio el anillo El padre que se besa con el moyagrillo Que está allá Bueno, ahí ya anda todo ¿Padrino? No, los padrinos se tienen que echar un beso Un beso, padrino Esa es la buena bendición. Sí, es la bendición. La bendición ya me voy a dormir. Ponda la luna de mí. Bueno, ya no puedo. Sí, pa ya, pa ya. Ya dame mi celular ya. A ver, ya me casé ya. No recuerdo. Ando bien, ando bien crudo. Ya estaba por el saldo ese día. No recuerdo, Buki. No hagas mentiras. Ando bien crudo, amigos. Es nuestro último día allá en Vegas. Tenemos que entregar ahorita ya la casa. Me veo bien mal. Voy a comprar un... Unla costa. Unla costa de las cheras. Un traje de las chas. Un traje, mucho de las chas. y por eso ya nuestro matrimonio fracasó muy dura durísima una pelea muy dura si no funcionó el matrimonio creo que estamos muy jóvenes a lo mejor nos podríamos encontrar en el futuro ya viejitos y lo replanteamos los 6 no son para mi amigo ya no 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 estamos casados esto no fue por ayer quien fue el sacerdote si el buque es el mi palabra vale para casar cualquiera contrataciones a uno que pueden tirarle mensajes a ella si quieren enamorarla disponible ahí yo les pago la boda yo soy el padrino yo es más yo les voy a bautizar el chiquito cuando tengan hijos cuando tuyo del chiquito cuando tengas hijos ya estoy soltero así es que a mí no me escriban no no soy interesado en amor un día de casados una noche ni siquiera un día una noche ya estoy traumado ya no creo en el amor ya no es para mí eso no soporto un hombre como yo que así y tranquilo que no toma ella no quiso continuar casada conmigo que yo estoy muy tranquilo pero ella lo que busca es un hombre divertido y tú te lo crees un hombre así de esos dos hombres de la mala vida como un hombre que no funciona en la vida a ella le gusta y como yo soy un hombre muy tranquilo inocente me la paso encerrado me gusta tu versión fíjate mi versión te gusta tu versión no me gusta tu versión pero no fácil que quieres escuchaste que es que por eso es que siempre agarra prostitutas y bueno amigos estamos de regreso ya han pasado un par de días desde los últimos clips que vieron vamos a ir a comprarle el regalito que les había prometido desde hace varios vídeos todavía no voy a anunciar ganadores ahorita detrás de cámara está johnny di algo johnny rápido algo bien ahora sí vamos a ir a comprar estos airpods espero tengan el modelo chido porque les había hecho bueno ni siquiera les había hecho el modelo pero bueno gracias a toda la gente que estaba participando bien activo en redes sociales en unos airpods pro ojalá los tengan en esto si no pues vamos a una tienda donde los consiga pero vente uff no hay airpods pro pero si hay los que se usaban de cable todavía recién mucha gente los usa todavía verdad? yo los uso pero también tienes airpods no? si pero para que estas de cable? por el micrófono oh por el micrófono mira 19 dólares están chidos igual si alguien quiere uno mandamos varios uff algo bien eso es lo único que nos falta en twitch ya saben que hago transmisiones bueno ahorita llevo dos horas sin hacer transmision se van a venir las retas de fifa ya es multiplataforma vas a jugar a fifa ahora sí y a lo mejor me lanzan a comprar algo así un volantillo o algo pero bueno lunes miércoles y viernes en twitch transmisión en vivo oh acá están acá están o sea lo llevas a la caja y ya te los dan que se los han de robar la gente se los sabe robar estos son iguales pero son nueva generación oh estos son como normal oh pero es que no son pro oh son los que no tienen la bolita no y los que yo les voy a dar a la gente es estos a la bestia 250 unos 250 está bien algo tranquilón pues me voy a llevar uno de estos me lo voy a llevar tengo que llevar este a la caja y que me los entreguen bueno amigos ya tenemos los airpods en la mano yo con una chamarrota y el calor a todo lo que da mano mi amigo ya voy de regreso a casa junto con Johnny ya estando ya van a ver quién es el ganador lo voy a hacer video llamado ahorita mismo ojalá conteste si no contesta pues seleccionaré a otro y del país que sea pues se lo vamos a enviar por allá la única condición va a ser me mande un regalito de que me los pague no de que me mande un videito cuando ya lo tenga en las manos cuando lo recibe para así poderlo compartir con ustedes darles prueba a ustedes de que si hubo un ganador verdadero y también para yo ver su reacción me gustaría ver como él los usa le hace el unboxing y todo eso entonces bueno vamos para casa ya pendientes por si ven más regalitos por ahí gracias Johnny que está detrás de cámaras hola amigos aquí estamos haciendo un nuevo vlog creo que el mejor extraño Erick creo que graba mejor Erick mi hermano pero pues Erick no vive contigo bueno Erick si ves este video quieres vivir conmigo bueno chido ya está aquí nuestro reporte Joaquín vámonos de regreso a casa algo bien chido antes que nada quiero decirles muchas gracias a todos los que estuvieron bien activos a los que siempre están ahí apoyándome en verdad se les agradece corazón en verdad los quiero mucho los aprecio es una pequeña forma de poderles regresar ese apoyo que siempre me dan y estén pendientes porque voy a estar dando ahí más regalitos en los próximos videos más adelante en forma de demostrarles mi apoyo mi cariño así ustedes en verdad fue difícil para mí también poder seleccionar un ganador porque hubo mucha gente activa en mis redes sociales salió a seleccionar a esa personita me metí rápido para enviarle un mensaje en privado yo no tengo ni idea quién es no sé ni de dónde sea ha llegado el momento de conocer a esta personita yo le mandé mensaje obviamente en Instagram en privado él me dijo en serio no lo puedo creer con esto cerramos el videito así es que los quiero les mando un besote y muchísimas gracias por todo este apoyo pendientes que se vienen más cositas vamos a ver espero que conteste ey que onda saludos mira mira André Andrés te llamas verdad sí Andrés oye no pues rápido nada más para avisarte rápido que fuiste el ganador de los Airpods no me la creo pero muchas gracias ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? de Kulekán Kulekán si bailas banda o no 2, 3, se le hacemos al loco eso eso es todo la neta pues es de mucho cariño para ti espero te los disfrutes machín y ahorita en privado me mandas tu dirección solo que hay una condición dime dime que tienes que mandarme un videito bailando no no te creas no te creas no que cuando los recibas me mandas un videito como ya los tienes en tus manos un video y una foto ándale Simón sí 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 para mí para poder ver como tú ya los tienes sabes la sensación chida de saber que ya los tienes tú en tus manos y también para darle prueba a la gente de que fue verídico todo esto sí claro tienes y muchas gracias por el apoyo loco en verdad muchas gracias te mando un abrazo claro creo que vamos a estar participando en todo lo que hay algo que le quieras decir aquí a la gente antes ya para cerrar el video no pues que aprovechen participen porque aquí el Aron si se la rifa eso es todo anda aprovechando me tocó la suerte le puede tocar a ustedes a quien sea eso es todo bro un gusto haberte saludado conocerte y ojalá no sea la última vez no sí claro y estamos apoyando los videos muchas gracias bro muchas gracias en verdad muchas gracias y arriba Culiacán arriba Culiacán ¡Gracias! ¡Gracias!